Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del Hispano Suiza Carmen porque el Hispano Suiza Carmen ha probado el asfalto del circuito de la Sarte y bueno, como sabemos, acompañado de alguna de las máquinas hypercars más famosas del mundo, el nuevo y exclusivo automóvil eléctrico de la histórica compañía automotriz española ha recorrido el asfalto de Le Mans, donde se disputó recientemente la muy especial y atípica versión 2020 de las 24 horas de Le Mans y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos ya ha terminado la semana de las 24 horas de Le Mans y aunque fue una de las versiones más extrañas de su extensa historia, no puede decirse que no hayan ocurrido incluso cosas fuera de la pista. Bueno, y es que en el famoso circuito semipermanente, la Sarte, fue además el lugar donde se celebró el último evento de Supercars Owners Club, que es la famosa reunión con las máquinas más exclusivas del planeta, que en los meses recientes han ofrecido diversas aplicaciones en diferentes rincones del planeta. Bueno, una ocasión perfecta para que la nueva máquina de Hispano Suiza se sacara a pasear. Bueno, el nuevo modelo Hispano Suiza Carmen se dejó ver acompañado de otras famosas máquinas Hypercars con el mismísimo McLaren Senna GTRLM o otros automóviles recién estrenados como varios Pagani como los modelos Guaira ABC, Sonda LM o el Koenigsegg One o el Ferrari Enzo, el Lexus LFA. Bueno, un encuentro que la compañía española Hispano Suiza ha querido mostrar tanto en video como en esta sesión de fotos que muestra al exclusivo superdeportivo eléctrico español con una potencia de 1019 CV en un lugar de lo más atípico para automóviles como los que se ven aquí. Bueno, según explica la compañía española, el programa de este nuevo evento de Supercars Outer Cycle también incluyó visitas a distintos shotuts de la zona y a el famoso museo de las 24 horas de Le Mans, aparte de esta tanda de vueltas privadas en el trazado semipermanente Las Arte, algo que sin duda no está al alcance de cualquier persona. Bueno, recordemos que con sus dos bloques eléctricos para tener como potencia 1019 CV y tener como aceleración de 0 a 100 km por hora menos de 3 segundos y como velocidad máxima 250 km por hora y con una autonomía de 400 km. La nueva máquina Carmen de la famosa marca española Hispano Suiza es uno de los automóviles eléctricos más exóticos que existen en la actualidad con un diseño neoretro inspirado en el famoso vehículo también de Hispano Suiza, H6C Dubonet Chenia año 1938, una máquina que al igual que sus otros antepasados va a ser realmente exclusiva y que tendrá solamente 19 ejemplares y van a tener como precio de venta 1,5 millones de euros, algo así como 130 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.